Toda medida de protesta tiene sus efectos colaterales. El presidente del Poder Judicial de la región, Augusto Ruidías, informó que cerca de 500 audiencias judiciales se dejan de realizar por causa de la huelga que han emprendido hace dos semanas. Por ahora y mientras se desarrollan las jornadas de diálogo, se han concentrado en atender casos emblemáticos o de rápida solución. Salas plenas, permanentes y junta de jueces especializados y paletrados, y como decía anteriormente, hay procesos sensibles que se están atendiendo, como procesos con reos en cárcel, menores infractores, habeas corpus y procesos de alimentos. Además, algunos casos emblemáticos en donde está de juego, por ejemplo, la libertad de las personas. Esos casos se están tratando. El titular de justicia aseguró además que el gobierno central pretende desconocer un derecho adquirido hace dos décadas y que ellos no buscan un aumento de salarios, sino la nivelación que el mencionado derecho estipula. Además, aseguró que existen resoluciones judiciales que les dan la razón. Se trata de un cumplimiento parcial de la sentencia expedida por el propio Tribunal Constitucional que estableció la nivelación, no es un aumento, la nivelación de la remuneración de los magistrados superiores especializados y paletrados con relación a los jueces supremos. Las mesas de diálogo están aún en camino. De darse una solución, Ruiz Díaz aseguró que existe un compromiso para que los jueces realicen audiencias extraordinarias y así recuperar el tiempo perdido.